Y aquí estamos de regreso. ¿Saben por qué? Porque está el próximo caso listo. Y lo vamos a recibir con la cita del filósofo y escritor franco argelino Albert Camus. Sencilla. Dice, la estupidez insiste siempre. Que pasen los litigantes. Hice todo por salir del infierno y por mis buenas acciones no he podido salir todavía. Nunca me imaginé que la persona que amo se haya convertido en mi peor enemigo. Buenas tardes. Aunque para ustedes no parece ser muy buena. Nada. José, estás demandando a Melanie. Dime quién es Melanie, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Melanie es mi esposa. Yo le exijo por la suma de 55 mil dólares, por daños y prejuicios, y además quiero el divorcio. Daños, prejuicios, más divorcio. Ok, bueno pues, cuéntame los hechos del caso y dime cuánto tiempo llevan casados ustedes. Llevamos alrededor de dos años. Dos años. ¿Hay hijos? No. No. Ok. ¿Qué pasó aquí? Doctora, yo hoy por hoy no tengo vida. Yo tengo una cita de inmigración que posiblemente me hagan una carta de deportación para Cuba. Me van a denegar la residencia con el récord migratorio que tengo, por culpa de ella, obviamente. Yo no tengo trabajo, yo no tengo dónde vivir, yo no tengo nada. Bien, doctora, hace alrededor de un tiempo yo decidí venirme a los Estados Unidos, como todo cubano, por la vía de Ecuador. Ok. Opté por irme para Ecuador, en mi travesía, cruzando Colombia. Me estafan todo el dinero los coyotes. O sea, yo no tenía dinero, yo no tenía cómo salir de Colombia. Nos hicieron unos albergues. En esos albergues yo conozco a Melanie. Melanie llevaba comida, llevaba agua y apenas que la vimos tuvimos una química. Hasta que el padre se da cuenta de que había algo entre nosotros y me dice, no, bueno, José, ¿por qué tú no te vienes a vivir para la casa? En lo que se soluciona tu trámite migratorio. Y así está aquí y me va en la casa. Y yo dije, bueno, para quedarme en el albergue me voy para la casa de Melanie. Además, ya yo tenía una atracción hacia ella. Me gustaba. Yo estaba enamorado de ella. Al cabo del tiempo, ella me dice como para hacer un juego sexual. Que si yo le vendaba los ojos, si le ataba la cama. Pero cada de esto subía un poquito más de nivel. Pero yo dije, bueno, esto a mí nunca nadie me lo ha propuesto. Vamos a hacerlo. Me gustaba, doctora. Me gustaba aquello. Yo le amarraba los ojos, le hacía el sexo y eso. Pero ya que si le esposaba la cama, que si le llevaba latigazos por los muslos, en lo que ella se excitaba, que si la trancaba en el armario para que se sofocara, cada vez subía un poquito más el nivel de perigosidad. Del sadomasoquismo. Ajá. Y nos casamos. Nosotros nos casamos. Ah, ya tú sabes. Todo perfecto. Siempre el sexo venía a raíz de eso. Hasta que un día ella me dice, no, mira, vamos a simular un secuestro de verdad. Yo estoy en una calle de Colombia. Usted llega en el carro, me secuestra con un arma. Bueno, dije, bueno, perfecto. Pero ya aquí pusimos también que nos grabamos. Y nos empezábamos a grabar los dos. Perfecto. Yo cogí y la vi en la calle ya con un arma, yo la apunté, la monté en la cabuela del coche, ella amordazada, y me la llevé para unos apartamentos que ella tenía. ¿Todo planeado entre ustedes? Todo planeado entre nosotros y los dos filmando. ¿Como juego sexual? Como juego sexual. Ok. Claro. Esos videos, nosotros después que teníamos el acto sexual, los editábamos nosotros mismos y con eso mismo también nos excitábamos después hasta que nos aburríamos del video y volvíamos a hacer videos nuevos. Ok. Ellos me pagaron mi pasaje para México. Yo crucé la frontera, ya, me dieron mi parón, mi permiso. Ya ella estaba aquí en Miami esperando, porque vino con visa de turista. Su padre todo se lo pagó. Su padre tenía un departamento en Miami Beach. Pues teníamos todo perfecto. Genial. Casado, aquí todo y ahí, con apartamento y todo. Muchacho. No podía tener relaciones sexuales con ella como una gente normal. Me fui aburriendo y me fui alejando un poco de ella. También conocí a otra persona. Que me ayudó a salir de eso, se podía tener relaciones normales con ella, de cual me enamoré. Y yo cojo y le digo a Melanie, no mira a Melanie, yo me quiero separar. Yo me quiero vivir con esa otra persona que conocí, pero no me quiero divorciar de ti para no afectar tus traves migratorios. Ok. Ok. Ese era el trato. Ok. ¿Para qué yo iba a hacer eso? Después de todo, ellos me ayudaron a llegar a este país. ¿En agradecimiento? En agradecimiento. ¿Cómo no? Y porque yo la quiero. Que se haya acabado el amor no quiere decir que yo no la quiera. Ok. Y doctora, ya, yo me fui a vivir con mi actual pareja. Como al cabo de dos meses, ella me llama de esquiciar, que nunca ha podido estar con más nadie, que lo que yo le hacía nadie se lo hace, que nunca ha podido tener un orgasmo, y que ella quiere que yo le haga el secuestro por última vez. ¿Un secuestro por última vez? Un secuestro por última vez. Y yo le dije, Melanie, no estamos en Colombia, que en Colombia te secuestran en el esquino, y no pasa nada. Yo no sé qué pueda pasar aquí en Estados Unidos, que no sé las leyes de este país. Pero yo de estúpido, no sé, accedí. Caí. A hacerle el... El secuestro. El secuestro. Obvio, firmándonos de nuevo y todo eso. Quedamos ahí en donde íbamos a hacer el secuestro. Ahí yo más o menos les traje la evidencia, doctora, de lo que pude yo rescatar de las imágenes del video. Cuéntamelo primero y yo lo miro después. ¿Qué pasó? Doctora, ya cuando yo... Ya estaba en el lugar, dicho. Ahí yo cojo en el carro, la apunto con una pistola de juguete, pero parecía bastante real, firmándonos los dos. La cojo por aquí con la pistola, la monto en la cajuela del carro, y nos fuimos. Pero yo me llevo unas rojas. La esquiciaba por llegar a la casa con ella. Me metía dentro de la cajuela del carro. Y la policía me para. Y yo me puse nervioso. Imagínate con la loca esta metida atrás en la cajuela. Ay, debe ser tan atrevido. Ay, tú... ¿Y entonces? Yo... ¿Te para la policía? Me para la policía y yo tenía el arma al lado del sillón. ¿El arma de juguete? ¿El arma de juguete? Sí. Cuando la policía me ve, rápido me apunta con una pistola. Y yo, imagínate, nervioso por la pistola, nervioso por la loca allá atrás. Aguanta ahí. Hacemos un corto receso. A la vuelta continuamos con los hechos de este caso. José demanda a su esposa Melanie, con quien tiene aproximadamente dos años de matrimonio, exige el divorcio más la suma de 55 mil dólares, por daños y perjuicios. Ok. Entonces, estamos en la parte donde tú estás con ella en la cajuela del carro, tienes la pistola de mentira, te llevas una luz roja, te para el policía aquí en Miami, se percata de la pistola y te apunta con la de él. ¿Qué pasó? Me apunta con la pistola de él y me manda a bajarme del coche. Obviamente yo me bajé, me revisan completo y me esposan y empiezan a registrar el coche. ¿Pero qué yo dije? Bueno, ya, cuando salga Melanie todo se soluciona, porque Melanie feliz y contenta va a decir, no, esto es un juego. Pero la muy mongólica le dio por desmayarse. Bueno, doctora, al ver a aquella desmayada, llaman al requiu y empiezan a llamar a todas las patrullas, porque imagínense usted, yo ya secuestré a aquella. Sí, no, tenías cargo. Y yo ya para la cárcel. Intento de homicidio, secuestro, ¿sabió cuántas cosas? Ok. Vamos a ver la evidencia. Este es el momento clave. Veamos, señor director. No, pero qué cómicos son, con cámara y todo. Ahí está la policía. Porque nadie creía, porque ella sí dijo cuando se despertó, de que era todo un juego. Pero de todas maneras, hubo un daño físico dentro de un juego. Nadie creía que aquello era un juego. En lo que llamaron a Colombia, que verificaron. ¿Qué tienes ahí sobre mí? Las evidencias autoras de lo que yo gasté, más de 25 mil dólares en abogados, la prueba de la cita de inmigración. Ok. Y ahora estás enfrentando... No, imagínense que me manden para Cuba. Cargos serios. Y ahora con todo esto, ahora que son amigos, que me manden a mí para Cuba. Ok, perfecto. Y la niña viviendo la dulce vida en Miami Beach con mis papeles. Ok. Abogados, 10 mil. Inmigración, 15 mil. Cortes, 5 mil. No, no, doctora. Mire, la cajuela del carro tenía una palanca que si ella se sentía mala, podía apretar y ella podía salir, porque ella no estaba amarrada. Pero se desmayó. Porque no usó el teléfono antes, porque yo le dejé el teléfono. Pero se desmayó por el calor. Cuando te desmayas por el calor, no hay método de salvarse. Te desmayas. No, doctora, ella lo hizo a propósito. ¿Eso fue a propósito por celos de ella? Ok, perfecto. Melanie, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora, la verdad es que soy supremamente indignada. ¿Cómo es que este sujeto, después de que lo recibimos en Colombia, lo apoyamos, lo ayudamos? Mi papá viene y le dice a él que por favor se venga a la casa a vivir con nosotros. Tenemos esta química. Lo traemos a México. Se le paga todos los tiquetes. Se le paga absolutamente todo. No, él no... O sea, él nunca aporta nada a la casa y viene aquí ante usted a decirme a mí que yo soy una desequilibrada, que yo soy una loca. Ok, mire. Entiendo todo lo que me estás diciendo, pero vamos a hablar de algo que no podemos ignorar porque está así. Todo esto que él me está contando es cierto. Sí, es cierto. O sea, este era... La vida sexual íntima de ustedes era de esta índole. ¿A ti te gustan estos juegos sadomasoquistas y este escenario del secuestro? Sí, doctora, pero... ¿Te excita? Sí, sí, doctora, pero usted también tiene que entender que simplemente es una manera de como un juego. Es simplemente la adrenalina. Me gusta porque se siente la adrenalina. Pero no siempre. ¿Te sientes que estás...? Melanie, sí, yo entiendo que sí, en ocasiones y especialmente en relaciones que llevan mucho tiempo, pues esto puede ser, pues, no sé, un método de excitarse, etcétera. Pero cuando es algo continuo y constante y es el tono principal de la intimidad, puede llegar a cansar. Puede llegar a cansar porque es complicado. O sea, el amor debe ser algo que fluye, rico, entre dos. Ya cuando tienes que hacer toda esta producción de secuestro y pistolas y grabaciones. Ustedes lo hicieron allá en Colombia también, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Y el video ese de Colombia, ¿dónde está? Ok. Con la cantidad de videos que hicimos en Colombia. ¿Alguien no lo guardó? Doctora, lo que pasa es que yo vengo de una familia muy tradicional con los valores, con el respeto. Es algo que sinceramente se lo digo. O sea, ¿cómo él puede venir y mostrar eso ante ustedes, ante el público? Bueno, si ella hubiera ayudado a salir a la cárcel, no hubiera dicho nada. Melanie, la libertad de él está seriamente afectada. Tus papeles también pueden verse seriamente afectados por todo esto. No se me mandan para Colombia y que la manden para Colombia a ella. ¿Tú me entiendes? O sea, no es tan sencillo como tú lo pintas. Y al final, ¿quién insistía en el juego? ¿Tú? Sí, señora, yo insistía, pero usted también tiene que entender de que somos dos personas, somos dos seres humanos. Yo nunca le obligué a nada a él. La cita viene hoy súper bien. La estupidez insiste siempre. Sí. O sea, vamos a la realidad. Ok, ¿quién tiene testigos? Yo. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Su nombre? Pedro. Pedro. Bueno, usted está aquí apoyando al demandante. Doctora, yo soy la expareja de José. ¿Cómo? Yo soy la expareja de José. ¿La expareja? De José. ¿Tú me cambiaste por ese tipo? Ah, mira, no tiene nada de ver. ¿Ese es la expareja que tú decías? Hace seis meses que yo estaba caminando por la playa y me encuentro con José. Cuando yo lo veo, veo con una gente joven, bonita y atractiva. Y entonces nunca imaginé que yo pudiera querer a un hombre. No sabía que dentro de mí había algo, tú sabes, que andaba un poco mal. Y lo vi y empezamos... ¿No, un poco mal? ¿Por qué mal? Bueno. Ajá. Mira esto. Bueno, ¿qué? Conversé con él y empezamos una linda relación. Lo llegué para mi casa, empezamos a salir, a conocernos, tenemos futuros de casarnos, de viajar el mundo. Y hace como dos meses atrás, él me llama y me dice que estaba preso. Yo llamé a mis amigos, llamé a mi banco, cogí mis haosos y pude reunir 25 mil dólares, que fue lo que estaban pidiendo. ¿Qué fue lo que pagué? Porque yo no tenía ni un peso. Ok, perfecto. Muy bien. Claro, porque nunca hacían nada. ¿Algo más? Que yo lo que estoy exigiendo a él, él está conmigo viviendo en mi casa ahora, pero él duerme en un sofá, no tenemos vida de relación, él va a estar en mi casa hasta que ella le pague a él el dinero que le debe para que él me lo pague a mí. Ok. ¿El cual no se lo va a pagar? Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, recibimos... ¿Tú trajiste un testigo? Sí, señora. Perfecto. Recibimos al testigo de la demandada, nuestros expertos, y le damos solución al caso. No se bajen. Bueno, pues continuamos con el caso de José y Melanie, donde José está exigiendo el divorcio y la suma de 55 mil dólares. Y Melanie lo contrademanda y le exige dinero también. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Qué caros salen los jueguitos estos. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Buenas tardes, Alejandro. Yo soy el tío de Melanie. Ok. ¿Y qué ha venido a declarar? Realmente, doctora, yo quiero dar un poquito de claridad a esta historia, porque primero me siento un tanto culpable de lo que pasó. Cuando Melanie tenía 14 años, su padre y yo, nosotros somos una familia muy prestante en Colombia, habíamos tenido un negocio grande, tuvimos que salir a festejar y dejamos a Melanie sola. Melanie fue secuestrada, Melanie fue violada. ¿Te pasa, tío? Sí. ¿A los 14 años? Sí, violada sucesivamente, varias veces. ¿Qué es parte del pasado? Nos pidieron 500 mil dólares para poder hacer el rescate, el cual pagamos. ¡Un momento! Cuando recuperamos a Melanie, tristemente, Meli, la niña tenía seis meses de embarazo. Mi hermano decidió que abortara. La mandó por fuera y definitivamente ella no ha superado. Pero ella recibió tratamiento psicológico para tratar de lidiar con un evento tan traumático como ese. La sociedad de nuestra ciudad es una sociedad cerrada y mi hermano prefirió... Taparlo. Taparlo. Las apariencias. Las apariencias, pero definitivamente, Melanie, me perdonas, necesitas, necesitas ayuda. Sí, necesitas ayuda definitivamente porque nunca superaste eso. Pasemos, por favor, al licenciado Williams Lucena, al abogado Ángel Leal. Y al detective Peñate. Hablemos de esta situación. Porque ahora hemos descubierto algo. O sea, yo lo estaba tomando como que esta gente eran un poquitico desquiciaditos y eso, y les gustaba el sexo. Pero aquí hay algo severamente... Sí, bastante llamativo. Serio. Que es el hecho de la confesión que hace el tío con respecto al acto de violación. Del secuestro y violación de ella. Sí, es interesante como los seres humanos lidiamos o manejamos los eventos traumáticos. Ella, que es lo que me llama más la atención acá, es que ella busca la manera de resolver el conflicto inconscientemente. Jugando. Jugando. Jugando y repitiendo. Es la parte que, no es hasta un cierto punto fascinante, como el cerebro se desvía en vez de buscar una ayuda directa a través de la repetición. Porque cualquiera pensaría que fuera repulsivo para ella el acto de secuestro, de violación. Lo que sí está bien claro es cómo ella busca la manera de buscar sanarse, lidiar con lo que está sintiendo y llega y busca tener la repetición de este evento. Pero ya cuando ella tiene control, donde ella tiene mayor poder sobre la otra persona. Porque en el momento que ella realmente lo vivió, no tenía ningún poder. Ella fue una persona que fue sometida a una violación, fue sometida a un secuestro. Ahora bien, continuar viviendo de esta forma es continuar viviendo de una manera distorsionada. Completamente, ella está viviendo insanamente, o sea, su proceso psicológico no se está llevando a una resolución. Perfecto. Detective, esto era un juego entre dos personas donde ambos consintieron. Sí. Pero una vez que la policía se percata de que el arma es de mentira, y empieza a escuchar la versión de por qué está ahí. Porque él tenía las imágenes en su teléfono de lo que estaba pasando. Claro, pero si no tenemos una víctima para que explique lo que pase, tenemos que mirar la evidencia que tenemos y todo luce como si fue un crimen. Ajá. Muchas veces hay crimen que se cometen con armas que no son reales. Y entonces, en este caso, él tuvo mucha suerte que se despertó la muchacha, porque si ella muere, él va a la prisión y no hay nadie que lo pueda explicar. Correcto. Porque todos los videos estaban en Colombia. Yo no me imagino que la familia de ella va a querer ayudarlo más adelante. Así que ahora se puede explicar todo bien, el tío está aquí, tenemos todo bien, todo esto se puede usar para el caso de él, para quitarle todo. Para quitarle esos cargos en algún momento. Así es. Porque si no, doctor Leal, él pudiera estar enfrentando, ¿qué? A nivel de inmigración, esto es un problema, porque aunque hay la excepción del delito menor, donde no debe de correr peligro su proceso de residencia, ¿qué pasa? Que como comenzó como secuestro en primer grado, inmigración en su ejercicio de discreción, inmigración, muy probablemente no le va a querer aprobar su caso de residencia hasta que salga a relucir todo esto, donde inmigración pueda entender que él no actuó de forma delictiva en contra de la buena conducta moral. El tema, interesantemente, ya ella es residente, porque ella no tiene un antecedente penal bajo la ley de ajuste cubano como esposa de él. Pero la residencia de él está en peligro en estos momentos. No sé si me la quitan a mí, que se la quiten a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Niño, tú no estás entendiendo. ¿No escuchas? Pero preste la atención, por favor. A él no se han dado todavía. Yo creo que el divorcio entre ustedes sería mortal para ti, porque yo pienso que mejor van juntos a inmigración y juntos cuentan en lo que ustedes andaban. Y yo creo que te va a dar a ti mejor oportunidad de convencer a inmigración de que esto era algo con sentido de ustedes, era una práctica común entre ustedes, y era algo que ustedes realizaban a menudo. Yo te digo, la verdad, yo trataría de conseguir todos los videos que hicieron ustedes también en Colombia, porque eso apoyaría con evidencia de que esto es algo que ustedes hacían y era la forma de que ustedes ya tenían su intimidad. Y me parece a mí que si yo estoy sentada en el board de inmigración, escuchando tu caso, y digo, está un par de locos que lo que hacían era esto, vamos a perdonar al loco que estoy a darle a la inmigración, que si no tienes la cooperación de ella, pues se te va a dificultar mucho. Entonces es el problema que se ya quiera ir. Ah, bueno, sigue me diciendo loca y no voy a ningún lado. El loco soy yo. Para que veas. Tú te vas a comprometer a que ustedes... Ya que hicieron estas locuritas juntas y en honor a la verdad y la afinidad y el cariño que se tuvieron, ¿no te parece que sería buena idea que se cooperaran el uno con el otro en esta situación? Sí, doctora, pero si se trata de dinero, como ya le dije, o sea, ya demasiado dinero, mi familia le ha dado a él. Yo le puedo ayudar porque le agradezco que él me quiera dar los papeles, pero yo no le voy a dar dinero, porque él me está demandando por 55 mil dólares, los cuales yo no los tengo, porque yo vengo de una familia adinerada en Colombia, pero el dinero no es mío, el dinero es de mi padre. Yo no puedo coger y decir simplemente porque sucedió esto, se escaló de esa manera y decirle a mi padre, págale a él, porque yo no tengo la culpa de eso. Ni él ni yo tenemos la culpa, pero es algo que él tiene que afrontar. Él decidió dejarme por otra persona, ya, como se ha visto. Entonces, que esa otra persona y él como cónyugues que son, que resuelvan. Bueno, no, ellos no son cónyugues. Bueno, entre comillas. Ustedes son cónyugues. Bueno, como pareja que... Yo te voy a decir la verdad, yo no iba a ordenar ningún dinero, porque yo considero que un hombre de este tamaño, y de esta edad, cuando se somete y coopera, y voluntariamente entra en una jugarreta de esa índole que per se huele a peligro, porque ya cuando tú juegas con pistolas de mentira y secuestros y todo, y lo has hecho dos o tres veces, ha sido exitoso. Seguir haciéndolo es una estupidez al quinto potencia. Bueno, doctora, pero que me dejan lo que sea. Entonces, yo lo único que estoy buscando es que ustedes se cooperen para que ambos puedan permanecer en este gran país. Tú recibir la terapia que te hace falta, porque te la voy a ordenar que la recibas, y el poder recibir su residencia. Eso es lo que voy a ordenar. Te niego el dinero, pero les ordeno que cooperen en su situación migratoria hasta que esta llegue a su final, y después veremos lo que pasa. He dicho, caso cerrado. Tea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, no se deje amarrar, y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día.